Adri Treviño, voy contigo, cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos, adelante. Yuri, amigos de Imagen, muy buenas tardes, salgan muy bien abrigados. Tenemos al frente frío número 16 de esta temporada, que en estos momentos cruza parte del noreste, estará alcanzando el oriente de territorio nacional. Su masa de aire frío, además de descender las temperaturas, también está favoreciendo fuertes rachas de viento, que hacia el litoral del Golfo de México estará oscilando entre los 60 o 70 kilómetros por hora, especialmente sobre las costas de Tamaulipas y Veracruz. Además, algunas precipitaciones en parte del oriente y sureste de nuestro país. Específicamente, ¿cuáles son las condiciones que esperamos los próximos cinco días en algunos puntos? Para la Ciudad de México, hoy con una máxima de 23 grados, se mantiene muy similar. Jueves, viernes y sábado, amaneciendo entre 6 y 7 grados. El domingo esperamos un cielo mayormente nublado, con una máxima de 21 y una temperatura mínima de 6. Las condiciones en Saltillo, miércoles con 20 grados, un cielo despejado igualmente el día de mañana. Viernes, amaneciendo con 7 grados, alcanzando una máxima de 22, desciende la temperatura sábado y domingo. Máximas tan solo en 15 y 19 grados, con temperaturas mínimas entre 6 y 7. Para Puebla, cielo despejado también este miércoles, máxima de 22 grados. 23 para jueves, viernes, sábado y domingo, con temperaturas mínimas entre 6 y 7. Y en Oaxaca, miércoles con máxima de 28 grados, se mantiene muy similar. Jueves, viernes y sábado, el domingo esperamos una máxima de 26, con una temperatura mínima de 12 grados. Veremos a continuación en donde se esperan las temperaturas más calurosas en el transcurso de las próximas horas. De 35 a 40 grados en Tabasco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y las temperaturas más frías para la madrugada del día de mañana, que irán de 5 grados bajo cero a 10 grados bajo cero en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Durango y Baja California. Y ve esto, por favor, no es ningún lugar de Europa, es Sonora. Son imágenes del observatorio estrofísico en Cananea, luego de tres días de nevadas generadas por la segunda tormenta invernal de la temporada. La nieve ha cubierto pueblos, bosques y carreteras en la región. Y ahora seguimos hablando de volcanes en el mundo. ¿Sabían que el más accesible es el monte Yasuremanuatu? Esto se debe principalmente a su tamaño. Mide apenas 361 metros de altura, más o menos el doble de la Torre Latino. Los turistas suben constantemente hasta el cráter, por lo que el gobierno local ha creado una serie de niveles de alerta de acuerdo a su actividad. Y en la ráfaga de hoy, la última erupción del monte Yasure inició en 1774 y sigue activa hasta la fecha. Lleva 249 años, por lo que es la erupción más larga de la que se tiene registro. Con esta información, Yuri, regresamos contigo. ¡Gracias! ¡Gracias!